Los fines de semana se vuelven peligrosos en las vías de la ciudad de Popayán. Esta vez un vehículo Kia Picanto chocó contra el poste de la Secretaría de Tránsito. Según las investigaciones que se hacen, al parecer fue porque el conductor venía en estado de embriaguez. Se hace un llamado a manejar con prudencia, a baja velocidad y no conducir en estado de embriaguez. Estuvimos hablando con el señor Secretario de Tránsito, Jaime Patiño, que nos narra lo sucedido. Porque definitivamente puede terminar en algo grave. Señor Secretario, ¿qué fue lo que sucedió el domingo en la madrugada? Bueno, don Jairo, lastimosamente el día sábado, bueno, madrugada, el domingo, a las 4 de la mañana, un vehículo con dos ocupantes iban a alta velocidad el día, perdón, en la carrera segunda y efectivamente colisionan por estar en efectos del alcohol. Hacemos un llamado importantísimo a toda la ciudadanía para que evitemos estas situaciones, que gracias a Dios en esta situación no se presentaron heridos de consideración, son heridas leves, pero efectivamente pues el vehículo tiene pérdida total, es un vehículo donde toda su parte frontal queda totalmente destruido y evidentemente tiene unos daños a los activos de la empresa de la compañía energética de Occidente, que es la propietaria del poste y evidentemente pues esto acarrea unas responsabilidades legales por parte de quien iba conduciendo. Bueno, eso es algo bastante delicado porque perjudicaría la luz del lunes, menos mal pudieron seguir adelante, pero hay que hacer reposición del poste. Evidentemente pues la empresa ya está haciendo toda la parte técnica para poder hacer la recuperación porque evidentemente toda la Secretaría de Tránsito y lo que demás funciona aquí en estas instalaciones pues evidentemente puede verse afectado, entonces estamos haciendo las consideraciones técnicas pues para poder tener normalidad y que no vayamos a tener inconvenientes. Aquí también usó algo de la velocidad, tal vez qué fue lo que pasó, usted cómo cree que sucedió el accidente para que llegue el carro y de la vuelta y tumbó en poste. Bueno, pues evidentemente eso es materia de investigación, no podríamos dar un parte preliminar, pues el parte preliminar más bien es que hay un accidente por exceso de velocidad, pues evidentemente tal posiblemente por que en el lugar hay un pompeyano, es como una especie de, como llamamos o hablamos mal de que es un policía acostado, es como un pompeyano, es como una mesética y para hacer reducción de velocidad posiblemente el conductor no se dio cuenta que este instrumento de regulación de velocidad se encontraba en ese lugar y como estaba licorado, pues evidentemente al parecer lo que hizo fue que saliera volando el vehículo y se estrellara contra la, casi contra la Secretaría de Tránsito. Bueno, y ese sector también es un sector amplio donde llegan todos los carros de accidentes graves, ¿no? Bueno, pues este es un lugar donde tenemos en disposición los vehículos que tienen colisiones con heridos, con colisiones de consideración, porque evidentemente pues esto puede pasar a un proceso ya de fiscalía donde los vehículos pueden ser como unos objetos de material de probatorio, entonces evidentemente pues estos vehículos que son así colapsados pues terminan en este sector, aquí encontramos otros vehículos también que lastimosamente han tenido esas situaciones. El mensaje para la gente para tener prudencia y evitar, porque es que mire lo que pasa, un accidente, problemas jurídicos, dinero y también no solo pérdida de la vida sino también pérdida del vehículo. Sí, efectivamente nosotros hacemos un llamado muy especial a toda la ciudadanía de Copayán para que seamos conscientes a la hora de celebrar, posiblemente estemos muy felices y en el momento no midamos las consecuencias, pero efectivamente lo que esto conlleva es este tipo de situaciones donde pudo haber sido más grave, posiblemente los ocupantes hubieran podido haber perdido la vida y ahorita pues son daños materiales que se pueden recuperar, pero la vida es lo que nos interesa, entonces estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que sean más conscientes, para que no mezclen el alcohol con la gasolina y porque evidentemente seamos respetuosos de las vidas que se presentan también en la, pues que están en el tránsito en las distintas vías de Copayán, ya hemos visto en las últimas semanas que algunas personas que se transportaban en bicicleta fueron arrollados y han perdido su vida y a veces lo que nos está preocupando realmente, John Jairo, es que no estamos siendo conscientes de la gravedad de las actuaciones cuando estamos manejando, entonces tenemos que ser muy cautos a la hora de manejar, tenemos que guardar la velocidad, tenemos que no consumir alcohol si vamos a manejar, es preferible que usted pague 4 mil, 5 mil, 10 mil pesos de lo que cuesta una carrera en un taxi, pero que realmente no nos expongamos a tener este tipo de situaciones porque tal vez económicamente le pueda salir costoso, pero también puede perder su vida. ¡Gracias!